¿Qué tal viajeros del multiverso? Bienvenidos una vez más aquí a The Fortress. El día de hoy vamos a platicar acerca de Marvel Avengers, juego desarrollado por Crystal Dynamics y publicado por Square Enix. Un juego que ha estado en el ojo del huracán porque tiene una optimización... cuestionable, como mi pronunciación de optimización. Así de cuestionable está. La verdad es que es un juego divertido. Creo que eso es innegable. Sin embargo, sí tenemos que mencionar muchos de estos errorcillos, estas fallas técnicas que sí le bajan un poco la calificación metafórica porque ya saben que yo jamás le voy a poner números a un videojuego. Pero bueno, empecemos. Échame el gameplay. Mira nomás, ahí tenemos al Cap, The Cap, Steve Rogers. Justo esta parte son las misiones diarias, que son un elemento importante porque es la que nos va a dar la experiencia y al cumplir estos objetivos vamos a avanzar en la tarjeta de héroe. ¿Qué es la tarjeta de héroe? Básicamente es una lista de cosas que tienes que hacer con el personaje para que te den moneditas, recursos, trajes y demás detallitos que mejoran sustancialmente a tu héroe. Esto es muy cansado porque lo tienes que hacer seis veces. Y después lo vas a tener que hacer más porque van a añadirse personajes. Ahorita tenemos confirmados cuatro. Kate Bishop, Clint Barton, Black Panther y para los usuarios de Play 4, Spider-Man. Cabe aclarar que este juego lo jugué en un Xbox One base con un código proporcionado por parte del equipo de Square Enix Latam. Esto no quiere decir que la reseña vaya a estar influenciada, solamente nota aclaratoria. Por si ven detallitos de, ah, está corriendo a 1080 o lo jugaste en el Pro o en el One X. No, lo jugué en un Xbox One base, normalito, sencillito, el FAT. Y esta es una de las tiendas de facción. Este es Roy que nos lo regaló Hank Pym. Y aquí podemos comprar skins. Esta también es otra de las tiendas. Puedes comprar emotes. Puedes comprar diferentes detallitos estéticos que no mejoran el gameplay, pero lo hacen sentirse más cálido. Le da un poco más de corazón poder hacer diferentes poses con tus personajes y poderle poner tarjetas de fondito para que se vea más chido tu banner. Poderle cambiar la apariencia a tu héroe, que no impacta el gameplay, pero se puede ver muy gracioso. Como jugar con Cap sin camisa le da un toque jocosón, un toque chusco al gameplay. La historia, ¿la historia de qué va? La historia empieza cuando Kamala Khan, que es una chica musulmana muy, muy fan de los Vengadores, gana su boleto para el A-Day, el Avengers Day. Su invitación, más que boleto, es una invitación. Que es como una mini convención dedicada 100% a los Vengadores. Con arcades, con tienda de recuerditos, ahí con el juego de levantar a Mjolnir, una exhibición del Capitán América con el escudo original. Y demás, que nos permite conocer estas versiones de los personajes, entender un poco qué tan diferentes son de la versión estandarizada del 616 o del MCU. ¿Qué tipo de Capitán América es este? ¿Qué tipo de Thor es este? ¿Qué tipo de Iron Man es este? En ese aspecto, pues sí, son las versiones más clásicas, por así decirlo. No tratan de reinventar la rueda, no vamos a ver al Hydra Cap, no vamos a ver al Thor Depresivo, que no puede levantar Mjolnir. Son como las versiones que ya uno esperaría de base, ¿no? Los arquetipos base. Steve es el líder abnegado y estoico. Tony es el sarcástico. Thor está conflictuado por la naturaleza misma de su mutación, por así decirlo, de su transformación, más bien dicho. Widow es la espía. Y Kamala, pues, es el chico nuevo, ¿no? La chica nueva es su primer día en el trabajo, llena de ilusión, llena de esperanza y hasta un poco ingenua de cómo funciona el mundo. Los villanos en turno es Advanced Idea Mechanics, AIM, esta empresa de tecnología encabezada por George Tarleton, mejor conocido como el dios del gordeo, Don Modok. Hubiera sido una buena sorpresa, pero los spoilers no estuvieron nada fáciles de evitar porque, bueno, hubo infinidad de trailers. Tuvimos estos eventos llamados War Tables, que es justamente el, como se le dice, al hub donde podemos escoger misiones. Está dividido por diferentes áreas, cada área tiene su ícono y tenemos diferentes tipos de misiones, ya sea ir a derrotar jefes, que pueden ser robots, naves, Abomination o Taskmaster. Misiones específicas de mini historias de los personajes. En la de Thor seguimos a un impostor que da pie a una posible secuela o una expansión mediante DLC, haciendo mención de el dios de las travesuras y el dios de las mentiras, el buen Loki. El de Cap tenemos que ir a una instalación secreta de, no sé si del ejército, pero tenemos que ir a una organización secreta. Y si pasamos estas misiones específicas de cada personaje, estas micro historias te dan un skin llamado el skin icónico. Entonces son padres porque te permite conocer un poco más de esta versión de los Vengadores y aparte te dan un objeto extra. El juego se puede jugar de dos maneras diferentes, ya sea de manera individual, donde un solo jugador va a tener control de un solo personaje y los otros tres van a ser la inteligencia artificial, que es medio tonta y no los puedes usar para acceder a áreas donde tu personaje no podría entrar. Por ejemplo, las puertas pesadas que Thor, Captain Miss Marvel y Hulk pueden romper, Cap no puede. Y aunque estén en tu parry, si estás jugando solo, no puedes hacer nada. Por el otro lado tenemos el multiplayer, que jala bien, es funcional, está chido y aparte su punto fuerte es el cotorreo de estar con tus panas ahí ya sea mediante el chat de la consola o con Discord, con ese banter. Ya se siente como literal, son cuatro amigos salvando al mundo de, wey necesito apoyo, ¿quién trae a Thor? Invoca el Bifrost, lo necesitamos ahorita. O, wey, cámara la cura, ¿no? Cámara es como una especie de healer. Échanos la curación, papá, porque ya nos está cargando el payaso. Ahora, el tema aquí es que se le ha acusado al juego de ser sumamente repetitivo, lo cual es totalmente cierto. Pero, ya lo hemos platicado en Level Up Shows, ya lo hemos platicado aquí mismo en The Portrait, en los streams en Twitch, La repetición en sí misma no es mala, porque nos da consistencia, nos permite poder mantener reglas claras. Si no tuviéramos repetición, viviríamos en caos constante. Y aparte, pues, somos criaturas de hábitos, nos gusta tener como nuestra rutina establecida. Y si nos la cambian poquito, como que ya nos destantea bastante. Lo importante de un juego no es que sea o no sea repetitivo, sino que tan divertido sea de realizar una acción. Les puedo decir que llevo más de mil horas en Overwatch, y lo sigo jugando y me sigue divirtiendo. Todas las partidas, de alguna manera, son iguales, porque al final, o es avanzar el payload, o es capturar un punto. Que cambian los específicos, porque en una agarré a Junk, en lugar de agarrar a Zenyatta, y que el equipo contrario era seis personas totalmente diferentes con las que jugué la partida pasada, entonces juegan diferente, y eso le da como esa rejugabilidad. Sí, pero no deja de ser lo mismo. No dejo de disparar, no dejo de ocultarme, no dejo de atrapar un punto. Igual, el juego que me digan va a tener cierto nivel de repetición. Que sea más cínico o más notable, bueno, ya depende de cada juego. Pero todos necesitan tener cierto grado de repetición. Es como si practicaran un deporte. Imagínate que cada cuarto del básquetbol te cambian las reglas. Ah, es que, para que no sea repetitivo el partido, en lugar de tirar a la canasta, ahora vamos a patearla. Tú, ah, ¿cómo? Pero es que no. Bueno, está bien, ahora vamos a patear el balón. Y ahora en lugar de canastas, vamos a poner unos huecos gigantes en la esquina de la duela, como si fuera un billar gigante. Y ahora en lugar de botar el balón, tienen que hacer que gire sobre su dedo cada tres segundos. O sea, no podemos empezar a cambiar las reglas sin alterar las cosas. Tiene que haber repetición. Y qué tan divertido es realizar esta misma acción. Que esa sería la verdadera pregunta. De, ok, sí, vamos a tener que meternos a instalaciones de AIM, a destruir computadoras. Vamos a tener que meternos a bases de AIM, a destruir robots. Vamos a tener que derrotar a los mismos enemigos una y otra vez. Pero, ¿es divertido hacerlo? Y la respuesta es sí. La verdad es que sí. Sí, es muy divertido hacerlo. Obviamente dependerá de cuál es tu personaje favorito y todas estas cuestiones. Pero sí hay una fantasía de poder muy grande al poder controlar estos personajes. Rebotar el escudo del cap con una patada se siente glorioso. Aventar los rayos con Miu Miu es increíble. La verdad es que los efectos de partículas, las animaciones, están tremendamente bien logrados. Cuando el juego coopera. Porque también de repente como que se le olvidan las texturas y ves cosillas borrosas. O simplemente tu personaje desaparece totalmente de la pantalla en lo que está cargando el cambio de skin. O hay un glitch aquí, hay un glitch allá. Afortunadamente Crystal Dynamics no se ha chicado. Ha estado al pendiente. Ha estado mandando actualizaciones. Ha estado haciendo parches constantemente. Entonces ya ese aspecto técnico se está solventando. Ya es mucho más estable. Al día de hoy siendo 23 de septiembre al momento de la grabación de esta reseña. Ya está disponible el parche 1.3. Que créanme, mejora sustancialmente el rendimiento. Nos pasó en un stream que no pudimos jugar porque justo se nos atoró en la pantalla de carga infinita. Que era uno de los peores glitches del juego porque literal no podías jugar. Ya no pasa eso. Ya puedo entrar directamente al menú de campaña y carga normalito. Entonces sí, ya muchas mejoras. Ya es más estable. Ya está en mejores condiciones porque eso sí puede ser un tema. Pese a que el juego cuando funciona es muy divertido. Va a haber ratos en los que no funciona. Y sí puede llegar a ser muy frustrante. Porque a eso le tienes que añadir que también es mucho macheteo. Tienes que hacer todas estas tarjetas de héroes varias, varias veces. Porque es una por personaje. Entonces quieres llegar al nivel 50 con el cap. Te vas a tardar unas, ponle 20, 30 horas. Pero luego tienes que hacer lo mismo con Thor. Luego tienes que hacer lo mismo con Hulk. Luego tienes que hacer lo mismo con Iron Man. Entonces de repente ya no le estás dedicando 50 horas al juego. Ya le estás dedicando 200, 300 horas al juego. Este modelo de juego como servicio está diseñado para que dure bastante tiempo. No es algo que tengas que hacer en un día. No es algo que tengas que hacer en dos días. Por eso tenemos misiones diarias, objetivos diarios, recompensas diarias, recompensas semanales, etc, etc. Los que ya están muy familiarizados con el sistema Destiny iban a reconocer mucho de esto. El clásico Looter Shooter. Que aquí tiene sus detallitos. El equipamiento tiene un nivel independiente al nivel del personaje. Tienes daño añadido. Ciertas piezas de equipo te van a dar partículas pin. Las cuales hacen que el personaje se encoja y pierda defensa. Tienes daño eléctrico, tienes daño de hielo, tienes daño gamma. Aparte de la cantidad de ataques que te pueda brindar el equipo, también necesitas checar 1. Qué tanto lo puedes subir para saber cuántos recursos te va a tomar llevarlo a su mejor nivel. Y 2. Qué te ofrece extra. Te ofrece incremento de daño. Te ofrece incremento de defensa. Te ofrece daño residual. Te ofrece cierta resistencia a cierto elemento. Porque los enemigos de hielo pueden llegar a ser muy molestos. Los de gravedad, creo que igual. Porque mecánicamente es lo mismo. Quedas estoneado. Hay mucho stagger. Entonces de repente las peleas no son tan fluidas como me gustaría. Casi todo te puede paralizar. Si estás volando y te dan un rayito, caes a tierra. Contra, los controles de vuelo de Iron Man y de Thor son un poco pesadillos. No son tan fluidos. Porque claramente no es su mecánica principal. O sea, está más enfocado al combate en tercera persona, muy a la víctima. Pero, aún así, tiene como esa sensación de logro cuando encuentras un objeto épico. Que también tienen estas escalas por colores. Azul, verde, morado y amarillo. Y puedes mejorar sustancialmente a tu personaje para empezar misiones más complicadas. Y que te den mejor recompensa. Es ese eterno, eterno círculo vicioso. Si eres mejor equipo, tienes que jugar las misiones más difíciles. Pero no puedes jugar las misiones más difíciles si no tienes un buen equipo. Entonces, puede llegar a ser muy pesado para algunos. Estoy de acuerdo. Pero también pasa en otros juegos del género. Porque es la naturaleza misma del género. Que es buscar cositas. Buscar aquí y allá. Algo que sí no me gustó es que justo cuando recoges como las moneditas para poder mejorar cosas. Tienes que hacerlo casi manual. Es decir, tienes que caminar sobre ellas directamente. No hay como una especie de atracción que facilitaría la navegación. Y poderte mover más rápido por el mapa y no perder tanto tiempo. Porque de por sí le tienes que dedicar tiempo a otras cosas. Creo que ahí lo pudieron haber mejorado. Y obviamente te puedes perder ciertos objetos si estás jugando de manera individual. Como ya comentamos. No todos los personajes pueden abrir todo. Entonces sí necesitas como el multiplayer. No de manera forzosa. Pero sí te va a permitir acceso a más cosas. Es un juego difícil de recomendar justo por esas razones. Porque tiene como partes muy buenas. Pero tiene partes muy malas a la vez. Creo que las malas se han ido reduciendo. Porque los parches han estado puntuales y a la orden del día. En cuanto... Qué bueno que salió esta imagen en pantalla. Mira, aquí justamente vemos cómo podemos mejorar el equipo. Cómo tiene tres habilidades. Pero hasta que no lo suba de nivel. No puedo activar las dos habilidades secundarias de ese equipamiento. El equipamiento no se ve. No es estético. Solo influye en tus stats. Lo que sí es estético. Pues son los skins. También tenemos estas piedritas. Que también te dan efectos variados. Si aprietas las dos palancas. Te dan un boost de daño. Este es el menú de habilidades. Que te pueden dar desde más objetivos. En tu ataque a distancia. Cómo añadirle golpes a tu ataque ligero. O a tu combo ligero. Añadirle golpes a tu combo pesado. Poder hacer un ataque después de correr. O sea, te da dando más habilidades. Luego tenemos las pestañas de Mastery. Donde incrementa los valores. Es decir, ahora la electricidad de Mjolnir. Tiene 10% más de daño. O cura vida. El Bifrost puedes meterle daño de fuego. Puedes meterle daño de hielo. Te va dando como más valores agregados. Incluso hay habilidades que permiten. Que los enemigos tienen paquetes de salud. O paquetes de recarga de energía. Tenemos el menú de skins. Que también van por rangos. También están distinguidas por colores. Tenemos colecciones de cómics. Esto es easter eggs. Que al completar una colección completa. Valga la redundancia. Te da también un plus start. Y esta es la famosa tarjeta de héroe. Donde vemos cómo es la progresión. Conforme más objetivos diarios cumplas. Más vas a subir. Te dan moneditas. Y todo. Y skins específicos. Como de la tarjeta de héroe. Entonces sí. Es un juego que destaca. Por sus efectos. Por sus personajes. Por el carisma que tienen. Por el corazón de la historia. Y por la fantasía de poder. De aventar el escudo del Cap. Hacer que rebote. Entre tres enemigos. Y luego darle una patada al escudo. Para que rebote. Entre otros cuatro enemigos. Es un juego que te permite. Invocar el Vice Frost. Con Thor. Te permite lanzar. El unirrayo. Del pecho de Iron Man. Te permite usar. El aplauso. Sónico de Hulk. Para sentar. A diez. Quince robots. De golpe. Es un poco. Ese feeling. Que te daba. Ultimate Alliance. Pero en bonito HD. Ya así. De nueva generación. De última generación. Que hace también. Es un punto. Ya está saliendo. Justo en la colita. Del Play 4. Y del One. Ya viene. Play 5. Ya viene. Serie S. Y Serie X. Entonces. Que tanto. Vaya a mantener. Su audiencia. Ya lo veremos. Porque. Pues mucho. Su prioridad. Ahora va a ser. Migrar a la nueva generación. En lugar de. Dedicarle horas a Avengers. Le voy a dedicar horas. A Valhalla. O le voy a dedicar horas. A Cyberpunk. Le voy a dedicar horas. A Miles Morales. A Ratchet. Y todos estos juegos. De lanzamiento. Que vamos a tener. Junto con la Serie X. Y junto con Play 5. Aún así. Va a seguir manteniendo. Actualizaciones. Ahorita. Para finales de octubre. Vendrá Kate Bishop. Luego para noviembre. Vendrá Hawkeye. Clint Barton. Y se rumora. Que en diciembre. Llegará Black Panther. Y el próximo año. Los primeros meses. El próximo año. Para los usuarios. De Play 4. Van a tener a Spider-Man. Entonces va a seguir. Habiendo más personajes. Captain Marvel. También está ahí. Tanto en los archivos. Del data mining. Como en muchas referencias. Así que es más que obvio. Que va a llegar Captain Marvel. El final. Deja abierta la historia. Para que se pueda seguir. Haciendo una secuela. O simplemente. Hagan una campaña. Extendida. Mediante DLC. Inclusive. Puedan hacer eventos en línea. Como suele suceder. Con Destiny. También. Entonces. Hay maneras. De expandir el gameplay. Hay maneras. De mantener el interés. Del público. Ya veremos. Si lo logran. O no lo logran. Mientras tanto. El paquete que tenemos. Hoy en día. Ya es un mucho mejor paquete. De lo que tuvimos. Al inicio. Se han mejorado. Muchos de los bugs. Se han mejorado. Muchísimos de los glitches. La verdad. Es que. Si. No van a tener. 80 clases diferentes. De enemigos. No van a haber 120 escenarios. Van a haber. 3 o 4 escenarios. Y van a haber. 5 o 6. Diferentes enemigos. Lo que si le hizo falta. Son villanos. Porque nada más tenemos. A Taskmaster. Abomination. Y Modo. Lo demás son robots. Genéricos de In. Si está la nave gigante. Ya está la araña gigante. Pero si siento que le hizo falta. Eso también. Es como el único detalle. Del cual me podría quejar. Amargamente. Es que se siente. Muy pequeño. El universo Marvel. Dentro del juego. Hay mucho énfasis en Kamala. Que es una Inhuman. Que obtiene sus poderes. Porque hace muchísimos años. Los Kree. Experimentaron. Con la genética humana. Y se quedó como ese. Gen dormido. Entonces. En la época moderna. Cuando se libera. La neblina Terrigan. Se activa ese gen dormido. Y se generan los inhumanos. Que son X-Men. Pero con otro nombre. Entonces si vemos por ahí. Algunos personajes de las historietas. Como Dante. Que tiene los poderes de fuego. Muy a la Johnny Storm. Pero no vemos a la familia real. No hay menciones de Attila. No hay menciones. Que es la ciudad en la luna. Donde viven los Inhumans. No hay menciones a Black Bolt. No hay menciones a Medusa. A Cristal. A Locke. Que es el perro. Que se puede teletransportar. Que también está muy unido a Kamala. Entonces si faltó como muchísimo Inhumans. Porque si tu historia principal. Es el nacimiento de los Inhumans. Pues tendrías que mencionar como a más. Porque justo tenemos este time jump. Después del A-Day. Que es donde empieza la verdadera historia del juego. ¿Dónde están? Inclusive en la foto del final. Donde sale Kamala. Con el resto de los Vengadores. Jamás en todo el intro. Pasa esa escena. Y si. Esto ya es ponerme muy quisquilloso. Y buscarle tres pies al gato. Pero me tiltea. Porque. Enfocan esa foto al final. Así en un plano detalle. Ya rumbo a las partes finales de la campaña. Y ves esa foto. En todo su glorioso esplendor. Como ahorita nuestro fondo de Avengers. Y a Kamala. Con los Vengadores. Pero todo lo que jugamos en el intro. No sucede. O sea. Jugamos esa parte del juego. Tuvimos control de Kamala. Durante el A-Day. Y en ningún momento está. Junto. Con todo el equipo de Vengadores. Los conoce a todos. Uno por uno. Y luego se van al escenario. Y es cuando empieza el ataque. En el Golden Gate Bridge. ¿De dónde salió esa foto? Crystal Dynamics. ¿De dónde? Y también. Nunca hay realmente. Un acknowledgement. De Kamala. Como super heroína. Juegas con ella. Muchas de las misiones de la campaña. Se juega chido. Me encanta. El poder máximo. Que es donde te haces gigante. Y repartes guamazos. Como si fueras Luffy. Esa parte se ve muy bien. Pero en ningún momento. Jamás se le otorga. El título de Miss Marvel. Y jamás entendemos. Por qué se llama Miss Marvel. Sabemos que es porque admira a Carol. Pero eso viene de los cómics. Aquí no hay tal cual. Un momento en el que diga. Este va a ser mi nombre. Entonces creo que sí hubo. Hay un par de cinemas. Faltantes. Porque de usar como. La burquina. Que es el traje de ejercicio. Que usan los musulmanes. De repente ya trae el traje Stark. Donde ya tiene el rayo de Miss Marvel. Y de hecho el traje base de Miss Marvel. Técnicamente nunca lo usa durante la campaña. Entonces. ¿Cómo decidió su nombre de heroína? ¿Por qué decidió su nombre de heroína? ¿Quién se lo aceptó? Ni siquiera tiene un momento. En el que Cap la invita a ser parte oficial de los Vengadores. Aunque deducen. Por el contexto del juego. Que ya es parte del equipo. En realidad ya es parte de los New Avengers. Junto con Nova. Hucklin. ¿Quién más está ahí? Miles también está ahí. Básicamente los Young Avengers. ¿No? Los nuevos héroes. Los héroes jovenazos. Pero el punto es. Que sí faltaron cinemas. Definitivamente. Faltaron cinemas. En el juego. Porque sí. Debió haber. Así como en Infinity War. Después de que entran a la nave de Evon y Mo. Y Tony le oficializa a Peter como un vengador. Faltó esa escena aquí. Debió haber estado una escena en la que Cap o Tony le dijeron a Kamala. Te la refaste. Gracias por juntarnos de nuevo. Gracias por recordarnos que somos héroes. Eres ahora una de nosotros. ¿Cuál va a ser tu nombre de héroe? Y que diga. ¿Sabes qué? Voy a ser Miss Marvel. Y ya le den el traje. Creo que faltó ese momento. Y faltó el momento de la foto. Porque ningún perro momento se tomaron esa foto. Pero bueno. No hay mejor juez que tú mismo. Quiero leer en los comentarios. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Sí te cansa demasiado que no haya variedad en los enemigos? O igual que yo. ¿Disfruta simplemente el poder tener al Captain America? Con una historia funcional. Con un gameplay bastante bueno. Que en los momentos en los que no tiene estos glitches. Ni estos bajones de framerate. Funciona como las ocho maravillas. ¿Existe esa frase? Funciona las mil maravillas. El punto es. Quiero leer en los comentarios tú qué piensas. Y te recuerdo que también aquí en el canal ya está el playlist. Con las nueve partes de los streams. Los nueve streams. Donde terminamos la campaña. Para que te des una revisada. A ver si te gusta o no te gusta. Lo van a abandonar. Van a esperar los updates. Ya quieren jugar con Hawkeye. No quieren jugar con Hawkeye. Lo que quieras comentar. Yo voy a estar muy feliz de leerte. Nos vemos próximamente aquí en The Fortress. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!